Hola, soy su amiga Mita y el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito en todo lo que contiene el ajo. Bueno, mire, aquí tenemos dos cabezas de ajo aproximadamente, ¿sí? Y aquí tenemos un frasco con ajo en aguardiente. Si se dan cuenta, el ajo ya está un poquito amarillito. Esto es porque ya soltó toda la estructura que contiene el ajo. También tenemos aquí un frasco de pimienta molida. Tenemos un vaso con un poquito de agua, ¿sí? Tenemos aquí un recipiente muy pequeñito porque eso lo vamos a utilizar, les voy a decir de qué manera. Y tenemos un pequeño gotero con un poquito ya del aguardiente. Este aguardiente lo podemos conseguir en dos lugares importantes. Ya sea en Farmacia París o en Farmacia Droguería, que son las únicas dos de aquí del Distrito Federal donde la podemos conseguir. Este yo lo conseguí en Veracruz porque yo soy de Tlacotarman, Veracruz. Y allá venden el alcohol 100% puro de caña, pero le llaman aguardiente. Por eso es que yo le he puesto el aguardiente porque así se llama, aguardiente. Bien. Ahora le voy a decir algo. El ajo contiene muchas propiedades y es muy importante para nuestra salud y nuestro organismo. Incluso el ajo se lo puede dar usted a los niños desde los 3 años. Pero le voy a decir qué cantidad. A un niño de 3 años vamos a agarrar un diente de ajo, de esta manera, lo vamos a pelar y le vamos a dar una pequeña porción. Esto al niño le va a ayudar a que desde pequeño no sufra de colitis, no sufra de dolores estomacales. Y también le va a servir para que el niño no padezca de lombrices. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que comen tanto dulce, incluso cuando se le cae al piso levantan algo y no saben todos los microbios que se están llevando a su organismo. Porque son niños pequeños, obviamente. Pero nosotros como adultos le vamos a dar esto a nuestro niño y no le va a pasar nada, no le va a afectar en nada. Ahora, a las personas adultas le podemos dar dos dientes de ajo un poquito finamente picado. Porque como ya son personas muy grandes, luego no lo pueden masticar o no se lo pueden pasar por la garganta. Entonces, para que se lo puedan pasar fácilmente, se lo vamos a dar un poco finamente picado. Esto es toda la noche dos cucharaditas de ajo. Se lo vamos a dar. Y para usted, que es un poquito menos de edad, le vamos a recomendar de la misma manera que se lo tome. Se lo puede tomar diariamente y esto no le va a afectar en nada. Aunque ustedes estén tomando medicamentos, no le afecta en nada. No tiene ningún riesgo. Por favor, tómenlo y háganlo. Ahora, yo le voy a explicar algo. Yo vacié un poquito de aguardiente en este gotero. Vamos a empezar con una gota cada semana, diario. Una gota por la mañana y una gota por la noche en un tanto así de agua. Ya cuando lleguemos a la cuarta semana, ya van a ser cuatro gotas. O sea que va aumentando. La primera semana una gota. La segunda semana dos gotas. La tercera tres. Y la cuarta semana son cuatro gotas. La que usted le va a ingerir a su poquito de agua. Ahorita ahí van a ver que yo me voy a poner cuatro gotas en esta cantidad de agua y me la voy a tomar. Miren, es una, dos, tres y cuatro. No debemos de pasarla. Ahora, otra cosa le voy a recomendar. Si la persona padece de colitis ya avanzada, por favor no se la vayan a tomar. A menos que acudan a su médico y él le recomiende que sí lo pueden hacer. Si también padecen de dolores de riñones, tampoco es recomendable. Le vuelvo a repetir. Acuda a su médico y si él se los recomienda, adelante. Con permiso. Bien, deben de conseguir un gotero. Si ustedes tienen en casa un goterito, no lo goten, esterilicenlo y ocúpenlo, porque les va a servir de gotero. Ahora, en este pequeño recipiente vamos a vaciar una poquita de pimientita. Vamos a vaciar un poquito de este mismo aguardiantito aquí. Y vamos a tomar un pequeño algodón con un palillo. Esto lo vamos a acomodar aquí en el recipiente con un poquito de aguardiente. Vamos a vaciarle de esta manera para que vaya absorbiendo el aguardiente, el algodoncito. Vamos a agregarle una poquita de pimientita ya molida. Es muy poquita lo que le vamos a agregar. Nada más es para que absorba el pequeño algodón. Si se dan cuenta, es un algodón mucho, muy pequeñito. Con un palillito lo vamos a mover para que absorba. Bueno, en lo que esto absorbe ya les voy a decir algo. Si ustedes padecen de dolor de muela, no se preocupen. Si se dan cuenta, siempre por lo regular tenemos un pequeño orificio en la muela. Entonces, este pequeño algodón lo vamos a colocar en nuestro orificio de la muela. Esto le va a servir para que ustedes, mientras acuden a su dentista, vayan más calmada y con menos dolencia. Esto no le afecta en nada, se los vuelvo a repetir. El ajo contiene tantas propiedades importantes para nuestro organismo, para nuestro cuerpo. Imagínense ustedes que el ajo va a evitar que con el tiempo tengan dolencias en su cuerpo, dolencias en el estómago, incluso le cura el insomnio. De hecho, es buenísimo para nosotros los adultos poder sentirnos bien por dentro, porque nos va a limpiar también nuestro organismo, nuestros intestinos y nunca vamos a padecer de dolencia de los huesos, que eso es muy importante. Hasta la próxima, su amiga mita.